Vamos a hablar hoy día sobre la alopecia, que es la falta de cabello en la cabeza. Y bueno, para conversar con nosotros estamos con un cirujano plástico a quien le damos la bienvenida. Y nos estamos riendo porque se llama Alberto Calvo. Sí, ese es mi apellido. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Sí, me han dicho el burro hablando de orejas. ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿esto es algo 100% hereditario? Una muy alta incidencia, una muy alta incidencia. Si los padres son, el papá es calvo o tienes tu abuelo calvo, debes ver tu futuro. Claro. Sí, así es. Vamos con una nota, ¿le parece? Y luego seguimos aquí conversando. La pérdida o disminución anormal del cabello o cuando una persona pierde más de 100 cabellos al día se llama alopecia. Los factores son diversos, siendo el más habitual el hereditario, recayendo más en hombres que mujeres la incidencia. La testosterona del varón, aparte de darnos la masculinidad, llega a un nivel, a nivel capilar, a nivel del cuero cabelludo y acciones por acción de una enzima. Esta testosterona se convierte en otra, digamos, en otro metabolito, el cual hace que este folículo, que es la raíz del pelo, el vulvo exactamente, pues, deje de estimular y haya, pues, una caída del pelo. Otro factor que dispone la caída del cabello es el estrés y suele suceder en los días de mayor ansiedad. Lo que se da, exacto, lo que se ve muchas veces en las mujeres, ¿no? Doctor, mire, se me está cayendo el cabello. Y que se puede dar también en pacientes como posparto. En los casos mencionados, la alopecia puede ser tratada, pero en otros, este trastorno es irreversible. Un grupo que sea cicatrizal y un grupo no cicatrizal. Dentro del cicatrizal, pues, puede ser por traumas, quemaduras, lesiones directamente en el cuero cabelludo, en la cual ya el folículo está dañado. Entonces, no va a haber un crecimiento. Los tratamientos actuales pueden ser. Como es el plasmático en plaquetas, como factores estimulantes capilares, tratamientos con minoxidil, biotina, finasteride, X tratamientos hormonales en estos casos. En casos más severos y luego de un diagnóstico adecuado, el especialista recurrirá a la intervención quirúrgica o implante capilar, cuyos resultados son altamente favorables. Bueno, ¿hay alguna forma de prevenir esto o no? Sí, hay múltiples tratamientos porque esto que se nos cae el cabello de los varones a la industria farmacéutica le ha interesado mucho y se han aplicado tratamientos que eran para otra cosa, por ejemplo, el minoxidil. El minoxidil era para la presión alta y se descubrió que las personas que usaban minoxidil, el cabello les crecía un poco, entonces se convirtió en una lesión para el cabello. Es muy efectivo. Pero con prescripción médica, o sea, alguien tiene que decirte cómo tomarlo porque si esta también tiene otro uso, de repente puede ser peligroso. Digo, para la gente que nos está escuchando, no va a decir que estaba ahorita la farmacéutica. Todo es bajo receta médica. Porque también hay otro que se llama Propecia, que es el finasteride. El finasteride se relaciona con algunas enfermedades de la próstata, pero también se descubrió que a las personas cuando tomaban esa medicina les crecía el cabello. Entonces también se puede tomar, pero tiene un efecto malo que para los varones es muy malo. Se relaciona con la impotencia. Imagínale, les crece el cabello, pero no funciona la otra cosa. No crece otra cosa. Ya. Pero entonces todos estos tratamientos, más que solucionar, previenen. Son tratamientos preventivos y cuando se dejan de usar, se va el cabello. Claro. Para eso viene la cirugía. La cirugía, si es efectiva, lo que sucede, somos los varones más, nos da más la calvicie porque tenemos el problema de las hormonas masculinas. Nos dan nuestras características de varones, como la barba, el que tengamos los músculos de otra disposición. Y también nos da que tengamos unos receptores en el cabello, sobre todo en la parte, como yo, que estoy medio calvo, en la parte frontal y coronal. Frontal es esta y coronal es esta. Este cabello es distinto a los de los lados. Es un cabello que tiene unos receptores para una hormona especial de la parte masculina y se nos cae. En cambio, en esta zona de la nuca y de los costados, nunca se nos cae. Y en eso se basa el tratamiento. Se basa en traer el cabello de esa zona hacia adelante. Ah, ok. Claro, que es otro tipo de cabello. Otro tipo de cabello. Nunca se cae. Y en las mujeres, en las abuelitas, ¿por qué se cae el cabello? Vemos, abuelita, se te está cayendo el cabello. ¿Por qué? Porque las hormonas femeninas se están retirando y se presentan más las hormonas masculinas. Entonces se cae el cabello. Y en ese caso, para el caso de las mujeres, ¿entonces sí es más recomendado un tratamiento hormonal, digamos, para las señoras adultos mayores? Puede ser el tratamiento hormonal o las lociones que siempre ayudan, siempre ayudan. Ahora, las características del cabello femenino con el masculino son distintas. Y el implante en las mujeres también se hace, pero si tú ves, las chicas tienen su cabello más tupido que los varones, ¿no? Ese también es una indicación. Ahora, pero en el caso de las personas adultos mayores, me imagino, ya no... ¿Qué hacemos? Claro, no está indicado, me imagino, una intervención, ¿no? Porque básicamente es un tema estético. Estético. ¿No? Así es. Entonces yo me pregunto, no sé, de repente sí, de repente yo cuando tenga 70 años voy a querer... De todas maneras. De todas maneras, pero digo yo, ¿para qué arriesgarse, no es cierto, a una intervención si ya estás en ese dato? Lo que sucede es que la intervención no es una intervención agresiva, en realidad es una... ¿Dolorosa? Ni dolorosa ni agresiva, lo que sí es cansada para el paciente. ¿Está, porque no está dormido? No, porque no se necesita, es con anestesia... Local. Ok, y son varias horas. Se saca cabello por cabello de la zona posterior y esos cabellos por cabello se ponen en la zona anterior, pero son horas, cuatro horas, seis horas. Ok. Entonces, ¿qué hace el paciente? Se le pone un... se saca el cabello y se le pone un televisor para que vea televisión. ¿Para que esté ahí entretenido? Para que se entretenga mientras el cirujano va trabajando. Ok. Pero eso sí, como tú dices, ¿por qué nos queremos implantar el cabello? Porque que no tengamos cabello nos da idea de edad, nos da idea de edad, nos hace ver mayores. ¿Por qué? Porque la pérdida de cabello se hace con las personas mayores. Así es. Entonces, cuando nos ponemos cabello nos vemos más jóvenes. Sí. Y eso es lo que busca el varón en realidad. Hay tantas cirugías, tantas formas de mejorar su presencia y una de ellas es ponernos de cabello. Así es. Así es. No todos. Queda claro, doctor. Bueno, por ejemplo, a mí me dicen cuando van los pacientes... Claro, ve y doctor... Doctor, ¿y usted? Claro. El tiempo. Y eso es importante, el tiempo, porque la cirugía demora seis horas, pero la recuperación también demora unas semanas. Al principio, cuando ponemos el cabello, se ve como que ha crecido, pero después se cae. Se cae más o menos en cuatro semanas a seis semanas y después, porque eso preguntan siempre, ¿y doctor, y qué pasa cuando me pongo el cabello? Cuando se pone, se cae después de cuatro o seis semanas, la raíz queda y después empieza a crecer a partir del tercer mes, hasta el doceavo mes, donde ya se ve tupido y como si fuera tu cabello normal. Muy bien. Muchas gracias, doctor, por hacer todas estas consultas y bueno, para los interesados, ¿no? Ya, pero no te rías ya cuando me miras. Perdón, doctor, es muy divertido su apellido. Desde el colegio me decían, en el colegio me decían, Calvo, ah, pero tienes mucho cabello, ahora es al contrario, haces sonar a tu apellido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos ahora con los espectáculos y lo que queda, decíamos después, la celebración del cumpleaños de Silvia Cornejo. Gracias. Gracias. Gracias.